Sí. Muy buen día. Saludo a todas las personas que integran esta audiencia de diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidista, convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien. Saludo a ustedes con especial afecto y admiración. Con afecto porque, aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pues sé que todos ustedes son profesionistas, son todos ustedes personas que, pues, desean la fortaleza, la solidez de nuestras instituciones democráticas. Independientemente de que cada quien tenga su punto de vista al respecto, pues coincidimos en el objetivo, en engrandecer a nuestro país con nuestra labor cotidiana. Y por eso formamos como una gran familia. Entonces, por eso les manifiesto mi especial afecto. Y mi admiración porque precisamente por ser personas con una agenda personal muy, muy llena de compromisos cotidianos, tienen que atender cuestiones laborales, familiares, personales, y aún así se dan el tiempo para cursar, por ejemplo, este diplomado, que implica su atención, implicará su esfuerzo para realizar el ensayo correspondiente, a fin de obtener en su momento el documento que los acredita en el curso del mismo. Entonces, se necesita, pues, ser personas con mucha disciplina, con mucha autogobierno, ¿sí? Para poder comprometerse a una tarea de esta naturaleza. Por eso mi admiración y mi deseo, claro, que pronto termine este diplomado, se desaprendan muchas cosas y obtengan su correspondiente documento. Por otro lado, públicamente ante ustedes, quiero agradecer de manera muy cumplida a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su grupo de colaboradoras y colaboradores, que todos ellos han confiado en mí para que yo les comunique o les dé a conocer los aspectos de este tema, la organización interna de los partidos políticos. Para ello, contamos con dos sesiones, como ustedes saben, la de hoy y la de mañana jueves. Ahora, hecho esto, quiero comentarles dos cosas importantes. La primera, esta presentación que ustedes están viendo en pantalla y que nos va a servir de apoyo para la disertación el día de hoy y el día de mañana, esa presentación está elaborada dentro del campo de la Escuela Judicial Electoral y es para ustedes, se hizo pensando en ustedes, los cursantes, como un material de apoyo también. Por lo mismo, mañana, cuando terminemos la sesión correspondiente, a través de la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, llegará a sus dispositivos, de manera que no hay necesidad de que ustedes tomen nota o tomen alguna fotografía o estén muy al pendiente del texto de las láminas, porque finalmente va a ser material suyo y lo podrán consultar y apoyar en ellos sus conocimientos. Esto por un lado. Por otro lado, a lo largo de la explicación, seguramente habrá preguntas, habrá, a veces no preguntas, sino comentarios, porque finalmente ustedes están interesados en los órganos electorales del país. Algunos incluso han trabajado o trabajan en ellos y han tenido experiencias y a lo mejor quieren hacer algún comentario respecto a lo que van escuchando. Entonces yo les ruego que tanto sus comentarios como sus preguntas las puedan plantear al final de la sesión. Vamos a dedicar un tiempo prudente para la llamada sesión de preguntas y respuestas. Y ahí con muchísimo gusto estaré para atenderlos, para escucharlos y comentar lo que en el caso sea conveniente. Entonces nada más una sugerencia. Anoten por ahí la pregunta o el comentario para que no se les olvide, porque luego es tanta la información que a lo mejor cuando venga la pregunta y respuesta ya no recuerdan bien qué era lo que querían plantear. Hechas esas aclaraciones, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la organización interna de los partidos políticos. Entonces, miren, lo primero que quiero plantear ante ustedes es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr una vez concluidas las dos sesiones que nos asignaron para el tema? Porque pues quien no sabe a dónde va, no sabe si ya llegó. Entonces aquí dice que como objetivos nos planteamos lo siguiente. Al concluir el análisis de esta temática, las personas participantes, o sea ustedes, contarán con la información necesaria para comprender la importancia de la organización interna de los partidos políticos, que de adecuarse a los principios que rigen constitucionalmente la materia político-electoral, se reflejarán de manera más convincente, resaltando el buen desempeño de las personas militantes y sus dirigencias, y ello proyectará una mejor imagen de la ciudadanía. Por otra parte, podrán valorar la labor trascendente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableciendo criterios jurisprudenciales que garantizan los derechos de los militantes en el ejercicio interno partidista en diversas formas de ejercicio democrático. Nosotros vamos a proporcionarles, ese es el propósito, una amplia información sobre el tema, y esto les permitirá a ustedes emitir sus propios juicios de valor. En primer lugar, comprenderán a cabalidad a qué se le denomina vida interna de los partidos políticos. Y esta vida interna no solamente es cuestión de que lo determinen los académicos, los estudiosos del derecho electoral, sino que está impactado en la ley. Por eso vamos a tener durante las dos sesiones que tener a la mano, en nuestros dispositivos o en forma material, la ley general de partidos políticos, que en términos generales debe consultarse forzosamente en todas las sesiones del diplomado, puesto que está dedicado a los partidos políticos. Nosotros vamos a tener a la mano esa ley general de partidos políticos, y ahí es la ley la que está determinando, con base en la Constitución, artículo 41, está determinando a qué le llama vida interna o vida política interna u organización interna de los partidos políticos. Hecho eso, ustedes podrán ver la trascendencia que tiene el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ido emitiendo tesis y jurisprudencia interpretando las normas precisamente al resolver litigios, al resolver asuntos controversiales que se ponen a su consideración sobre el asunto de la vida interna de los partidos políticos. Entonces la jurisprudencia es una fuente formal del derecho electoral muy importante, y además de constante formación y cambio. Por eso, además de que conozcamos la ley, la Constitución, por supuesto, y en algunos casos documentos internacionales de convencionalidad, es importantísimo que estemos siempre al día en jurisprudencias y tesis emitidas por el tribunal, porque forman parte de la fuente formal y es muy cambiante esa fuente. De manera que si abandonamos un poco el cuidado de consultar estas tesis y jurisprudencias, estaremos desactualizados. Entonces, un consejo que aprovecho a dar al paso, y de la manera más comedida, es que ustedes en materia electoral y procesal electoral, estén siempre muy pendientes de los criterios de jurisprudencia y de tesis que emite el tribunal constantemente. Ahora bien, yo les ofrezco este temario para que lo desahoguemos a través de las dos sesiones. Primero, una introducción para que sepamos por dónde vamos a caminar, cuáles centremos el tema. Luego, un concepto de partido político que a la fecha ya lo tienen, porque desde luego desde la primera sesión que tuvieron en el diplomado, pues vieron el concepto de partido político. Pero aquí conviene recordarlo, porque está relacionado ese concepto con la vida interna y la organización interna de los partidos políticos. Entonces, sí hay conexidad entre cómo conceptuamos un partido político y por qué hay aspectos de su desarrollo que corresponden a su estricta orientación, a su decisión particular. Luego vamos a ver un poquito el origen y evolución de los partidos políticos, porque en primer lugar también está relacionado con su vida interna. Pero además queremos subrayar algo que a veces pasa desapercibido, cuándo se originaron los partidos políticos y a qué obedeció ese origen, porque a veces no queda muy claro. Y esto nos llevará también a ver la clasificación y funciones de los partidos políticos, que también está relacionado con la forma de su organización interna, el concepto de sistema de partidos políticos y su clasificación, y luego ya en el punto 5 ya tenemos todos los elementos previos, todos los elementos introductorios, para hablar ya concretamente de la vida interna de los partidos políticos, que esto nos lleva a su organización interna. Vamos a hablar también de la justicia intrapartidista, justicia dentro del partido político. Vamos a hablar de otros aspectos relacionados con la vida interna de los partidos políticos y la vida interna de los partidos políticos y el tribunal. O sea, cómo ha actuado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frente al tema de la organización interna de los partidos políticos. Y luego, bueno, vendrán las conclusiones. Que estas son muy subjetivas, son mis conclusiones. A lo mejor concuerdas tú con ellas o con algunas de ellas, porque finalmente las conclusiones son de cada quien. Cada quien encuentra o más importante un aspecto que otro, o considera que algunos aspectos no se revelan en las conclusiones, etc. Entonces yo les ofreceré mis conclusiones, que no necesariamente serán las suyas. Ahora bien, vamos entonces a entrar a la introducción. Miren, empezamos desde luego con un dato que no sé si lo tengan ustedes ya en su conocimiento. Los partidos políticos tienen una fuerte presencia en el sistema político-electoral de los países contemporáneos. O sea, hoy día las democracias, los partidos políticos en general, suelen tener un papel protagónico muy importante en el ejercicio de las democracias. Pero desde su creación, hacia finales del siglo XVII, o sea que los partidos políticos no siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Aquí se está hablando de algo muy concreto. Los partidos políticos, así como los concebimos ahora, surgen en Europa hacia finales del siglo XVII. Estoy hablando de los años 1600. Entonces, antes de esa fecha, realmente no hay partidos políticos. Ahorita lo vamos a profundizar esta afirmación tan rotunda. Entonces, desde su creación hacia finales del siglo XVII en Europa, surgieron en medio de fuertes críticas, tanto de las autoridades como de la opinión pública. El nacimiento de los partidos políticos efectivamente no fue feliz. No los estaban esperando. No fue algo que dijeron, hombre, qué bien, ahora tenemos partidos políticos. No. Al partido político, cuando surge en Europa, se le ve con cierto recelo, con cierta precaución. ¿Por qué? Porque finalmente el partido político divide, no unifica. Y la sociedad europea de la época, 1600 y fracción, era una sociedad centralizada en manos de los monarcas. En cada país había un rey y este, bien que mal, centralizaba el poder. Entonces, un partido político, su mismo nombre lo dice, parte, divide. Cuando surge un partido político, pues hay gente que simpatiza con él, que le gusta la opción y la apoya. Pero hay gente que no. Hay gente que no está de acuerdo con los postulados del partido. Pero, entonces, el partido divide. Divide, en principio, al país, que ya no está centralizado la voluntad de un solo hombre. Esto, desde luego, es bueno. Pero eso lo entendemos hoy, en el siglo XXI, no en el siglo XVII, donde la mentalidad era otra. Por otra parte, divide incluso a la sociedad y a las familias. En una misma familia, sus integrantes, pues unos son de un partido y otros de otra. Y a veces, pues las discusiones en el seno familiar, ya no digas más allá, se vuelven muy agrias, muy ríspidas. Porque la política apasiona. Y la gente se casa con sus ideas. Entonces, aún en el seno familiar surgen diferencias. Tú eres del partido A, yo soy del partido B. Y no conciliamos puntos de contacto. No hay diplomacia, digamos. Entonces, el partido necesariamente divide. Y por eso no fue un nacimiento aplaudido, sino visto con recelio. Vamos a ver en alguna lámina más adelante cómo evoluciona eso, hasta que actualmente el partido político tiene cartas de naturaleza y todos entendemos que se trata de colectivos de primera importancia en la vida nacional. Pero, repito, esto lo entendemos hoy, no en aquella época. Paulatinamente, entonces, han adquirido los partidos políticos una mayor representatividad y fueron comprendidos como entes fundamentales para mantener el equilibrio político nacional y el cambio de servidores públicos en forma institucional. Nada más hagamos una reflexión. ¿Qué pasaría si un poquito al estilo Saramago, el premio Nobel portugués ya fallecido, de repente no existieran los partidos políticos? ¿Qué pasaría si un partido político desapareciera? Pues sería más difícil los cambios, por ejemplo, de corriente política, sería más difícil el cambio de titulares en los cargos públicos de primer nivel se convertiría en un caos. Es decir, hoy por hoy, el partido político es necesario. Y aunque, por ejemplo, nosotros ya tenemos candidaturas independientes desde hace un rato, pues sin embargo el partido político sigue siendo un protagonista esencial en la vida política del país. Ahora bien, no obstante, por lo mismo, por el papel que ahora desempeñan como actores importantes los partidos políticos en la vida democrática, están sujetos al permanente escrutinio de la ciudadanía y de la opinión pública. Aunque no sea mi partido, aunque yo no milite en él, ni siquiera simpatice con él, todos vemos a los partidos políticos, todos estamos atentos a lo que ocurre en el partido A o en el partido Z, aunque no sean nuestros partidos. Son entes que atraen la atención de la sociedad por razones evidentes. Y entonces, su manera de conducirse esos partidos, pues tiene un fuerte impacto en la opinión pública y en la mentalidad de toda la ciudadanía. De manera que, pues van marcando tendencias para reflejarse en la vida electoral. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo pensar que un partido político al llegar al poder, si le otorgamos nuestro voto mayoritario, va a realizar un ejercicio democrático importante? Si dentro de su seno, dentro de él mismo, no tiene democracia, sino que hay una imposición de una élite. Y eso no lo puede ocultar el partido, porque aunque yo no esté ahí, yo no vaya a sus oficinas, no tenga credencial de militante, sin embargo, conozco, sé, trasciende y entonces ya, pues me da muy mala imagen si el mismo partido en sí mismo no obtiene un ejercicio democrático adecuado, pues como que él no me va a convencer para que yo piense que al llegar al poder va a cambiar totalmente su mentalidad. Entonces, esto de la vida interna, de los aspectos que suceden dentro de las paredes de su edificio y que son de su decisión muy suya, porque así lo dice la ley general de partidos políticos, de su organización interna, pues trasciende, no se queda dentro de las paredes de su edificio, sino que yo, que ni siquiera simpatizo con ese partido, me entero. Entonces, es necesario que los partidos tomen conciencia de que todo lo que hacen está a la vista, como si estuvieran a través de una de una pecera o de un lugar transparente, todos los vemos y todos vamos formando nuestra opinión con el día a día de los partidos políticos. Mucho tiene que ver la imagen pública que reflejan los partidos políticos con lo que ocurre en sus estructuras configurativas, lo que se denomina vida interna u organización interna, porque si en ellas no se establecen mecanismos de democracia, de justicia, de equidad, por ejemplo, de equidad de género, necesariamente caerían en un comportamiento contradictorio frente a la ciudadanía que los observa, a la cual deben convencer para lograr el apoyo en el ejercicio electoral. Si una de las preocupaciones contemporáneas del sistema jurídico político mexicano es lograr la auténtica equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en las estructuras políticas, pues empecemos por los partidos, empecemos a verlo dentro de los partidos, al estructurar su organización interna, qué tanto porcentaje de mujeres están colocadas en puestos directivos. Si no sucede así, pues difícilmente me vas a convencer en el discurso de que tú llegando al poder procurarás la equidad de género, significado tienes en tu partido. Entonces, fíjense, si lo que ocurre dentro de mi partido o de un partido cualquiera tiene trascendencia, porque la ciudadanía está atenta, está observando. Por ello es importante tener, por ejemplo, estos espacios de reflexión. Finalmente, este diplomado es un foro académico. Aquí venimos a aprender, a reflexionar en torno de la ley, etcétera, a conocer las tesis y jurisprudencias que ha emitido el tribunal sobre la materia. Pero también es un espacio de reflexión. La academia no solamente se hace memorizando cosas, sino también reflexionando, tomando puntos de vista, teniendo opiniones fundamentadas y objetivadas. Para percatarnos de la trascendencia de contar con una organización adecuada y democrática en el interior de los partidos políticos, por lo que la normatividad aplicable, por ejemplo, la ley general de partidos políticos, debe ser observada de manera irrestricta y responsable, no solamente por los partidos, sino también por las autoridades administrativas, por ejemplo, por el Instituto Nacional Electoral y sus órganos, y también por las autoridades jurisdiccionales como locales. Bien, la organización interna es un dos partidos, pero lo que se haga en torno a eso pues va a tener una trascendencia en la que todos estamos involucrados. Seamos militantes o no seamos militantes, inclusive podemos ser antipáticos de partidos, no queremos ese partido, es el partido que representa la opción opuesta a lo que nosotros postulamos y tenemos mucho derecho a tener nuestra propia orientación política. Bueno, pues aún así, con mayor razón, porque todos estamos viendo lo que hacen tanto los partidos con los que estemos simpatizando o comprometidos como militantes como de los que al contrario son los partidos que representan una opción con la que no estamos de acuerdo. De cualquier manera, están a la vista del público en general. Bueno, pues por ahí camina la introducción ya, entonces vamos viendo, vamos entrando poco a poco a la materia. Vamos a recordar, porque esto ya obra en sus conocimientos, incluso antes de que tomaran este diplomado, pero vamos a ver por qué citamos de nuevo el concepto de partido político. El partido político lo define la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 41. Y fíjense que se nos hace muy normal, ¿sí? Pues claro, en la constitución debe estar conceptuado y dadas las bases o los cimientos regulatorios del partido político. Es obvio. Sí, es obvio hoy en 2022, pero hace unos 100 años no era obvio. Los partidos políticos en México vivían en la clandestinidad y fue hasta la época del presidente Madero cuando ya se empezó a legalizar y a a conceptuar como algo político y a estar en la constitución posteriormente el concepto de partido político. Entonces, esta definición o esta idea de qué es un partido político que está en la constitución no es de cuño muy antiguo. En realidad, pues es reciente. Data a partir del triunfo de la revolución maderista. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género. Esto es de última hora, este es producto de una reforma ya de nuestros días. Contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Esta es la definición, la que pones tú en un examen en la que si tú eres profesor de derecho electoral le pides a tus alumnos y la repiten así de punto a punto. Pero a nosotros este concepto para el tema que estamos tratando pues tiene varios aspectos de la reflexión. Porque, por ejemplo, dice que son entidades de interés público. quiere decir que en principio deben cumplir con lo que estrictamente establece la constitución y la ley para formar un partido político. La constitución lo establece en su artículo 41. ¿Y a qué ley me estoy refiriendo? Pues a una ley también relativamente reciente que es la ley general de partidos políticos. Ahí están establecidos los requisitos para formar estos entes de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Esto debió haber aparecido desde el siglo XVIII cuando a raíz de la revolución de independencia de los Estados Unidos primero en 1776 y después con la revolución francesa de 1789 se consideró que el poder soberano el poder de poderes el que ya no reconoce ninguno arriba de él el poder original radica en el pueblo. Pues sí la postulación es correcta pero ¿y cómo el pueblo puede acceder al cargo? En primer lugar bueno ¿quién es el pueblo? porque en realidad el pueblo es un concepto abstracto yo no conozco a don pueblo todos somos el pueblo pues todos y nadie en particular es un concepto muy muy subjetivo y si el pueblo es el que tiene el poder soberano ¿cómo puede el pueblo ejercer realmente ese poder soberano? entonces desde el siglo 18 debió haber quedado algo muy claro pero no fue así y entonces pues el partido político dice aquí que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática fomentar el principio de paridad de género lo que yo les decía si en mi partido o en cualquier partido no hay equidad de género no se hace eficiente esa equidad de género pues difícilmente voy a creerle al partido cuando haga su discurso de propaganda electoral manifestando que al llegar al poder procurará la paridad de género si no empieza por el mismo contribuir a la integración de los órganos de representación o política desde luego respetando esa paridad de género por eso la ley exige tanto la ley de partidos como la ley general de instituciones y procedimientos electorales por hablar de la materia federal y la propia constitución claro exige la postulación en paridad de género de personas que sean candidatas a puestos de elección popular entonces ya sabemos que debe haber una paridad auténtica de 50 a 50 de que cada postulación por ejemplo de diputados pues vaya en igualdad de género mujer mujer hombre hombre para que no haya sustituciones que afecten esa paridad bueno pues esto tiene que cumplir los partidos políticos pero además dice y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso el acceso de quién de los ciudadanos al ejercicio del poder político del poder público fíjense este es un asunto precisamente de la organización interna de los partidos políticos qué mecanismos establecen para que yo si soy militante de un partido político pueda ser postulado a un cargo de elección popular va a haber primero una competencia interna porque yo no soy el único que quiere obtener una postulación hay muchas personas y con muchos méritos si o sea no son personas a las que podamos desdeñar tienen currículum tienen experiencia tienen trascendencia tienen impacto de liderazgo o sea pueden ser tan buenos candidatos como yo bueno cuáles son los mecanismos que determinan que mi partido se decida por A por B o por C para postularlo al cargo de elección popular esto lo decide el partido así claro acotado por lo que dice la ley entonces vean que la simple definición que ya la sabíamos que la tenemos tal vez hasta memorizada pues para el tema que estamos tratando si tiene trascendencia porque a lo mejor mi propio partido realiza en esa postulación un acto o resolución que no está debidamente fundamentada y yo la puedo controvertir para eso hay medios vías de de impugnación y autoridades competentes que resolverán el caso y le darán la razón a quien la tenga entonces la vida interna de un país de un partido político ya se va reflejando en algunos de sus aspectos bueno eso dice la constitución así así entiende la constitución en su artículo 41 un partido político a su vez la ley general de partidos políticos establece que los partidos son entidades de interés público eso ya lo había dicho la constitución con personalidad jurídica y patrimonio propio con registro legal ante el instituto nacional electoral o ante los OPLES pues todo depende que sea un partido nacional o local pero lo interesante es que para obtener ese registro ya sea ante línea o ante el OPLES la ley de partidos establece los requisitos para lograrlo y sobre todo los documentos que de entrada debe exigir el partido político para que se le llegue en un momento dado a otorgar el registro correspondiente bueno por eso era conveniente revisar estos conceptos uno constitucional y el otro legal de partido político que repito ustedes seguramente ya lo manejan lo han manejado siempre y quizás hasta lo saben de memoria pero quise reflexionar en forma de esto porque tiene ese impacto sobre la organización interna de los partidos políticos eso dice la ley y la constitución y que dice la doctrina bueno aquí tenemos a tres autores de la ciencia política que son muy muy conocidos por ejemplo lo Estefano Bartolini él considera que el partido político es un grupo de de individuos que participan en sesiones en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a los ciudadanos a los cargos públicos referentes o que tienen esa calidad si yo veo en este autor en Bartolini un partido político es un grupo es un conjunto de individuos que postulan a candidatos para ejercer el poder público entonces quiere decir que un partido político es un mecanismo es una vía es una posibilidad es un camino para que tú o yo o ella puedan llegar a obtener un cargo de elección popular y consecuentemente ejercer ese cargo o sea en otras palabras el partido político está para hacer política y hacer política implica acceder al poder por esa razón resulta muy discutible que alguien que está en un partido político me diga yo no aspiro a un cargo bueno si no aspiras a un cargo que haces en un partido político el partido político no está para que tú eleves tu nivel académico no está para que tú juegues ajedrez con los amigos en las tardes para eso hay otras otras creaciones otras instituciones el partido político está para llegar al poder de manera que eso que se estilaba y que se veía como acto de modestia pues no lo es si yo estoy en un partido político es porque quiero llegar al poder y el mismo partido político quiere obtener el poder y por eso se va a las elecciones que caso tendría que compitir en elecciones si no aspira a tener el poder entonces ya también desde el punto de vista académico y así lo vimos en la formación de su concepto en la constitución y en la ley partido político está para que accedamos al poder precisamente para eso me inscribí para que un día yo pueda ser diputado senador gobernador que se yo otra cosa es que lo logre porque ahí son dos aspectos que se conjugan mi propio partido que me postule y finalmente la ciudadanía que me apoye con su voto si no depende nada más de mí pero en principio si estoy en un partido político es para obtener el poder veamos que dice Giovanni Sartori que es muy conocido en México en varias ocasiones estuvo aquí el doctor Sartori quizás ustedes escucharon alguna de sus conferencias ya falleció claro el doctor Sartori pero él que dice de los partidos políticos dice que cualquier grupo político identificado que se presenta y a las elecciones que esto lo hace para precisamente mediante ellas o que sus candidatos lleguen al poder es una idea parecida a la de Bartolín y que dice don Ramón Catarello él dice que es toda asociación voluntaria para que pueda tenerse un programa de gobierno y ofrecerlo a la sociedad para que a través de las elecciones pues pueda llegar al poder y realizar ese proyecto es lo mismo en los tres autores y podríamos consultar más pues la idea es que un partido político está hecho para llegar al poder y aquí están presentados tres autores extranjeros pero podríamos hablar también de autores mexicanos como Eduardo Andrade como tantos otros autores mexicanos de ciencia política que puntos más puntos menos coincidiría con la idea de lo que es un partido político en concreto un partido político está para llegar al poder y dentro de ese poder llevar a cabo un programa que planteó a la ciudadanía ahora bien vamos a hablar del origen ya tenemos la idea de que es un partido político ahora vamos a ver cómo ocurrió su origen dice aquí que por una frecuente confusión de carácter histórico y es la que yo yo pretendo en este momento aclarar tal vez ustedes no tienen esa confusión pero tal vez sí entonces por aquello de las dudas aclaremos el origen de los partidos políticos porque fíjense yo observo que cuando estudiamos la historia de México por ejemplo en el siglo 19 hablamos del partido liberal y el partido conservador y hasta tenemos en mente algunos personajes destacados de un grupo y de otro entonces decimos por ejemplo Benito Juárez pues pertenecía al partido liberal en cambio Miguel Miramón por ejemplo era del partido conservador pero cuidado cuidado porque tal vez no eran partidos partido así como yo lo entiendo hoy con toda la definición que da la constitución o la ley general de partidos políticos con su logotipo con sus colores de distinción con sus estatutos con su declaración de principios etcétera eso no lo existía entonces ¿por qué hablamos del partido liberal y conservador? ¿cuándo surgió realmente un partido político? así como lo entiendo hoy día bueno vamos a ver si se puede aclarar esa confusión que a veces se tiene mira algunos dicen que los partidos políticos los quieren ver desde la antigüedad por ejemplo en la civilización romana existían dos grupos sociales antagónicos los patricios los plebeyos los patricios eran las personas que fundaron la ciudad de Roma en el año 753 antes de Cristo a orillas del río Tíber y sus descendientes entonces a lo mejor no estuve en la fundación de la ciudad pero mi abuelo sí y por eso pertenecemos a un grupo aristocrático los patricios los padres por eso se llaman patricios somos los padres los fundadores los plebeyos son los que llegaron cuando la ciudad ya estaba ya estaba formada bueno entonces en aquella época los plebeyos no tenían los mismos derechos que los patricios los patricios estaban privilegiados tenían plenitud de derechos de los derechos que en aquella época se podían conceder a una persona los plebeyos tenían limitación por ejemplo no podían ser senadores no podían casarse con una persona patricia en fin los plebeyos no podían muchas cosas y esto provocó un resentimiento social muy grande que se manifestó en una guerra civil sangrienta entre patricio y plebeyos con suerte alterna a veces ganaban unos a veces los otros y venían las venganzas respectivas pero no eran partidos políticos después cuando ya esta situación de patricio y plebeyos quedó descartada se formaron otros dos grupos ya en la época del imperio los optimates que eran los que tenían el poder económico la riqueza y los demócratas los pobres y eso también los hizo enfrentarse a un grupo y otro porque su situación jurídico política era diferente esto sucedió en Roma pero no eran ni tampoco estos optimates y demócratas partidos políticos y pegamos a la edad media europea en aquella época fue famosa la lucha entre huelfos y jibelinos o jibelinos en la Francia en la Europa medieval tampoco fueron partidos políticos entonces si yo me voy a la Italia del medievo me encuentro estos grupos en constante pleito político a veces con una suerte a favor de los huelfos a veces a favor de los chibelinos pero tampoco eran partidos políticos y ya en la Francia de la revolución tenemos a los girondinos y a los jacobinos los girondinos eran personas que querían el cambio de la sociedad sobre todo a raíz de la muerte del último de los reyes de la familia Capeto Luis XVI pero lo querían moderado paulatino sin causar estragos en la sociedad y los jacobinos en cambio eran rabiosos radicales querían cambios ahorita eran sumamente extremistas y por mera casualidad se sentaban a la izquierda y a la derecha de la mesa directiva del parlamento francés y de ahí que desde entonces se estableció que la izquierda es acelerada es liberal y la derecha es conservadora pero eso fue una mera casualidad pero ni los de derecha e izquierda o sea ni los girondinos ni los jacobinos eran partidos políticos entonces ¿qué eran en realidad patricios plebeyos optimates demócratas girondinos etcétera estos eran en realidad facciones facciones políticas no partidos o sea grupos que tenían cierta identidad política pero que no estaban estructurados a la manera de lo que ahora están estructurados los partidos políticos y como ya lo dijimos fue hasta el siglo 17 hasta 1600 en Inglaterra que comenzaron a surgir los partidos políticos y llegaron y llegaron a tener ya un impulso auténtico una presencia importante en el siglo 19 en el parlamento inglés formado como ya sabemos por dos cámaras la de los flores y la de los comunes en Inglaterra hay bicamarismo o sea hay dos cámaras y ahí sí ya encontramos que en el siglo 19 en los años de 1800 la presencia de los Tories que son los conservadores y los Wings que son los liberales sí ya como auténticos partidos más o menos como lo que ahora yo concibo como un partido político entonces la presencia de los partidos políticos no es tan lejana ahora bien aquí tienen una lámina en la que yo observo de una manera gráfica cómo evolucionó el concepto de los partidos políticos frente a la sociedad por ejemplo si ustedes están viéndolo desde su mano izquierda hacia su mano derecha ustedes observan que primero allá por el siglo 17 precisamente y una parte del 18 o sea años 1600 y principios de 1700 surgen los partidos políticos y abajo dice con una pues gran desconfianza si con una un escepticismo no los aceptamos del todo no los aceptamos del todo porque ya dijimos venían a romper la unidad entonces ni las autoridades reales los veían con simpatía sino con peligro y la misma gente pues tampoco los veía con mucha simpatía porque hacían que la gente se dividiera pero pasamos ya a más avanzado el siglo 18 1700 y entonces se les considera pues como un mal necesario bueno de los males el menos tal vez el partido político sirva de algo en lugar de lanzarnos a las calles a pelearnos por las cosas políticas pues tenemos una institución que canaliza a los partidos políticos y luego ya hacia la época de de pues el siglo 18 y ya principios del 19 empieza a haber una aceptación ya no se les ve como un mal necesario ya no se dice bueno pues ni modo ¿verdad? no ya se les ve como algo útil y eso explica que ya en el parlamento inglés como dijimos hace rato en el siglo 19 pues ya tengamos auténticos partidos políticos pasamos al siglo 20 y ya se les legitima se les da regulación jurídica y cuando terminó la guerra mundial la segunda guerra mundial o sea después de 1945 la tendencia en casi todos los países ha sido ya darles un pasaporte por así decirlo al nivel constitucional se constitucionalizan los partidos políticos entonces nosotros no sucedió lo mismo ya para los años 70 en la época de la ley que conocemos como la Lope por sus siglas ya aparece en la constitución el partido político entonces ya todo ese pasado de escepticismo y todo eso ya quedó atrás bueno esto es al nivel universal ahora en cuanto hacia mi país a México ¿qué pasó con los partidos políticos? en México hacia finales del siglo 17 o sea hacia finales del 1600 surgió una corriente política que se conoce como criollismo y esto no solamente afectó a México sino prácticamente todos los países de la América Española fue muy fuerte en la Argentina fue muy fuerte en Colombia y así así y México no se salvó como una fuerza política y social que desembocó en la guerra de independencia ¿por qué se llama criollismo? se llama criollismo porque si ustedes se acuerdan en la época de la colonia la gente se dividía en castas en grupos raciales es una sociedad cerrada porque la casta no la puedes cambiar si fuera razones económicas lo que divide a una sociedad pues hoy eres pobre y mañana puedes ser rico pero si hablamos de casta pues no puedes cambiarla si naces mulato o naces criollo pues eso nunca lo vas a perder en esa sociedad tan cerrada tan drástica resulta que los criollos que eran hijos de españoles españoles nacidos en la península pero que ellos habían nacido aquí entonces yo nací no sé en México o en Caracas o en Buenos Aires aunque mis papás los dos papá y mamá nacieron en España nacieron en Asturias o en Galicia bueno el hecho de que yo haya nacido en América y aunque soy tan rubio como mis papás incluso más culto que ellos porque a lo mejor ellos son analfabetas no estudiaron allá y yo ya fui a la Real y Pontificia Universidad en México o en Lima Perú en la Universidad de San Marcos yo soy médico o soy ingeniero o soy sacerdote y soy un hombre con cultura pero tengo la desgracia entre comillas de haber nacido en un lugar de América de ser criollo no español peninsular y entonces eso me hace perder oportunidades políticas en un cargo de de importancia política prefieren si están en competencia un criollo y un peninsular se la dan al peninsular entonces yo lo considero injusto porque no soy de una casta inferior yo soy rubio igual que mis padres pues ellos son españoles también soy español pero por nacer aquí ya tengo puntos menos y esto es injusto porque por ejemplo yo España la conozco de referencia de lo que platican mis papás yo nunca he ido a España mi paisaje mi vida mi cultura lo que yo entiendo en la vida pues es México o Lima o Quito o Buenos Aires o Santiago de Chile esa es mi tierra yo me siento de aquí España es un lugar referencial que quizás nunca visite entonces cuidado con esto porque se empezó a formar como era gente con cultura con acceso a los libros se empezó a formar un grupo que era opositor a los peninsulares y por eso dice que a la postre unido a otros factores claro hizo estallar los movimientos de independencia en toda la América no solamente en México y si nosotros vemos a las personas que fueron los líderes de ese movimiento pues eran criollos don Miguel Hidalgo don Ignacio Allende don Ignacio López Rayón don Agustín Diturbide por hablar de los mexicanos pero lo mismo podríamos decir de don Simón Bolívar de don José de San Martín de José Gervasio Artigas en fin de los independizadores de América la mayoría eran criollos ahora así como se formó el criollismo y ya también en esa época se formaron los independentistas generalmente eran mestizos hijos de español y de indígena o casta menos importante que los criollos ellos si querían una auténtica independencia separación de España los criollos no los criollos en realidad querían una autonomía que no es lo mismo y de ahí que tanto en el movimiento de Hidalgo como en el Diturbide y también lo mismo en el de López Rayón se hable de que se ofrecerá el trono de México una vez que se ha logrado separar de España a Fernando VII cosa que a ti te causa mucho ruido porque dices hombre pues no querían la independencia como es que ofrecer el trono de México a un rey español pues es que precisamente pertenecían a esta corriente ideológica en realidad no querían tanto la independencia sino la autonomía que esto y es otra cosa la autonomía implica que seguimos unidos al reino español y nada más gozamos de una gran cama de libertades que nos hacen precisamente ser autónomos tener nuestras propias decisiones pero unidos a España en cambio los mestizos quieren una auténtica independencia formar un país nuevo caso de José María Morelos y Pavón caso de Guadalupe Victoria caso de Vicente Guerrero y otros caudillos entonces en la guerra de independencia ya se enfrentaron estas dos corrientes a medio de de lo que implica la guerra balazos muertes horrores en medio de eso se también se estaba en juego los dos criterios ahora bien por otro lado ya en el México independiente surgieron también los enfrentamientos pero de facciones políticas no de partidos por ejemplo como no había partidos en la época del imperio del primer imperio de don Agustín de Iturbide se enfrentaron fernandistas que apoyaban a Fernando VII para que viniera a gobernar aquí y los iturbidistas que apoyaban a Iturbide para que fuera el primer emperador como lo fue y los republicanos que no querían imperio querían república y luego cuando finalmente cayó ese imperio y se formó la república pues se formaron también otros dos grupos los centralistas y los federalistas los federalistas querían una república a semejanza de la de los Estados Unidos con estados libres y soberanos los centralistas querían otro modelo en donde hubiera un control del país por parte de las autoridades centrales de ahí el nombre y que las provincias no fueran estados sino departamentos es otro modelo republicano no mejor o peor simplemente que diferente se puede vivir en el centralismo Guatemala nuestros vecinos son centralistas allá no son estados las provincias sino departamentos departamento de Petén departamento de Quetzaltenango de Buetenango de Retauleo son departamentos y ellos han podido organizar su vida política y han hecho su historia a través del centralismo o sea no es mejor ni peor que el federalismo solamente que muy diferente ahora bien se enfrentaron pues centralistas y federalistas y con suerte alterna a veces ganaban unos a veces otros ya muy avanzado el siglo XIX se enfrentan liberales y conservadores pero todos estos grupos fernandistas y turbidistas republicanos etcétera etcétera eran facciones no partidos políticos y aunque en los libros de historia tú veas que dice partido liberal partido conservador no era partido ni siquiera tenían logotipo ni declaración de principios ni programas de acción ni nada lo que más se puede parecer a un partido pero nada más parecer es precisamente los liberales y conservadores ya tenían un poquito más de organización pero hacia 1871 todavía siendo presidente de la república don Benito Juárez don Benito Juárez movió en 72 pues en 1871 un año antes de su muerte surgió un partido radical en Tabasco así se llamaba partido radical de Tabasco en esa entidad federativa nació este partido que ya si podemos considerarlo como tal ya tenía una orientación y una organización semejante a la que actualmente tienen los partidos políticos y un poquito después se formó el partido republicano progresista también todavía en vida de don Benito Juárez y ya en pleno porfirismo en 1892 se formó la unión liberal también ya con una estructura más o menos como un partido y en 1896 el círculo nacional porfirista este partido apoyaba a don Porfirio que para entonces ya tenía muchos años en el poder estaba formado por políticos de élite muchos de ellos eran miembros del gabinete de don Porfirio o hacendados y gente de poder económico élites que desde luego apoyaban a don Porfirio y el pueblo los llamó a este grupo de políticos los científicos lo decían un poquito como como peyorativo porque por aquellos días el positivismo como corriente filosófica se estaba imponiendo en México a pesar de que tenía un antecedente muy remoto con don Augusto Comte el padre de la sociología a principios del siglo XIX aquí nos llega muy tardíamente la corriente positivista y como todo lo basan en el conocimiento científico y en los discursos de estos políticos hablaban de que hay que gobernar de acuerdo a la ciencia política hay que desarrollar el país de acuerdo con la ciencia económica y así así tanto hablaban de la ciencia que el pueblo terminó llamándole los científicos pero los científicos también ya formaban una estructura que si podemos semejar a nuestros partidos políticos vean lo tardío en que nos llega esta idea del partido político lo que en Inglaterra empezó en 1600 hizo su crack en la época del siglo XIX aquí nos llega ya muy tardíamente ahora bien todavía en el tiempo de Don Porfirio pero ya en los años finales de su gobierno se organizaban clubes políticos ¿qué es un club? un club es un grupo donde vamos a conversar a platicar a leer las revistas a jugar baraja a pasar un buen rato con los amigos un club social y a través de esto en una forma clandestina se hablaba de política porque claro la dictadura porfirista no veía con buenos ojos los partidos como no fuera el suyo el de los científicos entonces pues no podían descararse y decir esto es un partido político y aquí hacemos política en contra de la dictadura no aparentemente eran organizaciones de gente de cierto nivel que iban de tiempo en tiempo a platicar con los amigos a hacer sociedad a hacer círculo social pero en realidad tenían fines políticos y en 1903 surge la convención nacional liberal también con el intento de ser un partido por supuesto sin registro y en 1906 hay un partido entre comillas muy importante el partido liberal mexicano este era muy radical este lo encabezaban los hermanos Flores Magón don Ricardo y sus hermanos gente de Oaxaca gente muy inquieta gente muy valiente que pues francamente eran peligrosos para la dictadura sufrieron represión cárcel etcétera incluso este partido liberal mexicano en 1906 precisamente lanzó un manifiesto y plan a la nación lo publicó donde pues francamente presentaba un proyecto de gobierno completamente diferente al que tenía la dictadura porfirista en 1909 surge otro otro partido el nacional antireleccionista que por el puro nombre nos damos cuenta que pues era contra don Porfirio obviamente este se forma en nuestro querido estado de Coahuila y el alma del asunto entre otros personajes es don Francisco y Madero él era de allá y con gente de sus paisanos forma este partido que luego fue haciéndose como una burbuja como una bola de nieve que abarcó a todo el país y acabó con la dictadura a partir del triunfo del presidente Madero cuando Madero logra la toma de Ciudad Juárez y se firman los tratados del mismo nombre don Porfirio acepta dejar la presidencia y también el vicepresidente que entonces lo había y ambos se autodestierran se salen del país y van a Europa y entonces triunfa la revolución maderista pero esto sucede en 1911 y esto nos llevó a elecciones que le dan el triunfo al señor Madero y cuando él llega al poder entonces se expande la idea de los partidos políticos o sea es la reacción que sociológica y políticamente teníamos que esperar si en la época de don Porfirio no se veía bien a los partidos políticos obvio que ahora que triunfa la revolución todos quieren partidos políticos y como el gobierno es proclive a los partidos porque gracias a eso logró su triunfo gracias al partido nacional antireleccionista entonces ya la ley electoral de la época reformada por Madero abre las puertas y se forman cantidad de partidos porque asómbrense ustedes para formar un partido político necesitaba yo demostrar justificar que tenía mínimo 100 personas que me apoyaban 100 claro la población era mucho menor a la que hoy tenemos pero de cualquier manera 100 personas pues era muy fácil reunirlas imagínate yo ahorita podría formar un partido político porque ustedes no me negarían su firma y si tengo alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México pues ya salieron las 100 firmas bueno pues era muy fácil formar un partido político y por eso vino el boom o sea todo el mundo formaba partidos políticos ahora bien en esto de los tipos de partidos políticos y las funciones que cumplen etcétera no nos vamos a detener porque esto seguramente ya lo vieron en otros momentos de su diplomado voy a hablar entonces en concreto a través de este recorrido histórico primero al nivel universal y luego aterrizándolo por decirlo de manera coloquial en nuestro país observamos que la idea de un partido político como yo lo entiendo y como se conceptúa en la constitución y en la ley general de partidos políticos es de creación relativamente reciente que en épocas anteriores no había partidos sino había facciones que contaron mucho en la vida política del país bueno contaron tanto que provocaron guerras civiles la guerra de los tres años o guerra de reforma entre liberales y conservadores fue muy sangrienta entonces de que tuvieron impacto tuvieron impacto pero no eran partidos políticos hecho a esta aclaración pasemos a analizar la ley que queremos la ley general de partidos políticos esta ley fue publicada en el diario oficial de la federación el 23 de mayo de 2014 y su última reforma data de el 13 de abril del año 2020 de 2020 ahora bien esta es una ley pequeña en cuanto a su contenido consta solamente de 97 artículos de fondo más claro transitorios entonces es una ley relativamente muy breve en su texto pero para nosotros es muy importante y costó mucho trabajo tenerla porque antes todo lo referente a los partidos políticos se contenía además de claro en la constitución como sus bases se contenía en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y entonces hasta 2014 fue que se consiguió algo que ya los académicos pedían de mucho tiempo atrás ¿qué era lo que pedían? pues tener una ley general de partidos políticos y tomaban como referencia a España que la tenía de tiempo atrás bueno pues hasta 2014 se logró tener una ley específica para lo referente a la vida interna de los partidos políticos a su organización que es nuestro tema hay que consultar los artículos 34 35 36 37 38 39 es decir 6 artículos si yo me voy al primero de ellos que dice artículo 34 entonces yo observo que ese artículo 34 corresponde al título tercero de la ley que dice de la organización interna de los partidos políticos ahí está mi tema capítulo 1 de los asuntos internos de los partidos políticos y son 6 artículos que componen esta parte de la ley entonces fíjate relativamente lo que tengo que consultar de la ley para mi tema es muy poco son 6 artículos ah pero también hay que tener cuidado en esta misma ley verificar lo que dice el artículo 41 a 48 41 42 etc hasta 48 que están vinculados de manera estrecha con mi tema a ver me voy al 41 y entonces en el 41 encuentro desde el 40 incluso encuentro los documentos básicos de un partido político y entonces ahí en esos documentos básicos ahorita vamos a ver cuáles son están muchos aspectos de la vida interna y consecuentemente de la organización interna de un partido político ¿sí? son dos cosas distintas una cosa es la vida interna y otra la organización interna la vida interna quiere decir que son aspectos que el partido tiene todo el derecho de establecer cómo y de qué manera los va a desarrollar es su decisión como partido político y esto se va a reflejar en su organización el partido político está conformado por muchas estructuras y entonces dentro de esas estructuras está colocada precisamente el ámbito de su vida interna entonces tenemos que tener en cuenta esto para que sabiendo cuáles son los aspectos que puede un partido libremente claro con parámetros limitantes desarrollar según su ideología según su necesidad pues eso se refleja en las estructuras que forma por ejemplo yo tengo la necesidad de establecer un órgano de justicia interna ahora esa es mi decisión cómo la voy a organizar o la obligación de tenerla porque eso me lo da la constitución y la ley tienes que tener un órgano de justicia interna ahora cómo lo vas a llamar y cómo lo vas a organizar esa es tu decisión es tu vida interna ah bueno entonces surge mi comisión de honor y justicia por ejemplo que va a estar formada por tantas personas ahí está mi decisión y se refleja en esa estructura dentro de mi partido hay un pedacito una estructura una célula que se llama se llama comisión de honor y justicia así me gustó ponerle a lo mejor en el partido de enfrente le llaman de otro modo pero hace las veces precisamente de un órgano de justicia interna y así como este ejemplo muchos más desde luego acotado a que cumpla con los parámetros que establece la constitución y la ley por supuesto ahora bien entonces yo tengo que tener en cuenta seis artículos y luego los que van del 41 al 48 en realidad son pocos artículos en la constitución política tendría que tomar en cuenta el artículo 41 y las bases porque el artículo 41 está dividido en bases 1, 2 y 3 romano ahí si yo consulto toda esa parte del 41 que es muy amplio pues en esas bases en el 1, 2 y 3 romano está lo referente a la vida interna y a las estructuras internas de la organización de un partido es decir porque la constitución está toda la fundamentación de los partidos políticos incluyendo aspectos de su vida interna y ya vimos cuando hicimos ese recorrido histórico pues ya vimos que en realidad ocurre que no siempre los partidos estuvieron contemplados en la constitución al principio eran clandestinos tenían que disfrazarse de un club ahí social ¿verdad? para que no les cayera la policía ahora están en la constitución ¿sí? ahora están reconocidos y fundamentados en la constitución consecuentemente en la ley ahora bien vamos a ver cuáles son los asuntos internos en los que el partido puede decidir cómo se puede organizar mira esto de los asuntos internos lo tengo en la siguiente disposición ¿sí? a ver mira aquí lo tenemos estatutos los documentos básicos organización interna el primer artículo que tengo que consultar es el 34 y precisamente el membrete del artículo 34 y si ustedes están viendo su ley de partidos sería bueno si tienes en tu dispositivo a la mano la ley general de partidos políticos por favor coloca tu cursor en el artículo 34 34 este es el que tenemos que ver dice el artículo 34 te lo voy a adaptar como dice dice para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la base 1 del artículo 41 de la constitución te acuerdas que dijimos que en la constitución el artículo 41 y numerales 1 2 y 3 romano pues aquí se está refiriendo al artículo 41 de la constitución bueno y la base 1 los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la constitución y en esta ley así como en su respectivo estatuto y reglamento que aprueben los órganos de dirección aquí me está diciendo algo muy importante te voy a enumerar voy a enumerar los asuntos que son de la incumbencia y decisión autónoma de los partidos políticos ellos pueden decidir nada más que para decidir deben tomar en cuenta lo que dice la constitución artículo 41 lo que dice esta ley en distintos artículos cuál es la ley general de partidos políticos y también lo que diga su propio estatuto que él mismo se dio es parte de sus asuntos internos y sus reglamentos que ellos mismos se dan reglamentos de qué pues de lo que quieras para todos los aspectos del partido político van surgiendo reglamentos que hace el propio partido y que en su momento se los aprobaron tanto los estatutos como los reglamentos las autoridades electorales pasaron por el tamiz del instituto nacional electoral si estamos hablando de un partido nacional y también bajo la decisión final si es que hubo litigio al respecto del tribunal electoral entonces si tienes libertad nada más que tus parámetros o sea las paredes que tienes como límite están en la constitución en la ley general de partidos políticos en tus propios estatutos y reglamentos tienes que tomar eso en cuenta para que no violentes disposiciones así porque tus propios estatutos y reglamentos porque fueron los que te aprobaron ya y con los que tienes que regir tu vida interna ahora si ya no conviene que tengas esa disposición modifica y para modificar necesitas también que la la modificación esté aprobada por el instituto y si tienes dudas y pues situaciones que no te quedan claras pues impugna y el tribunal ya tomará la decisión entonces se ve que la vida interna no es para que hagas lo que se te dé la gana no puedes tú tomar decisiones pero con esas paredes con esos parámetros ahora ya nos dijo entonces que son asuntos internos con base en esto y en aquello y luego nos dice el mismo artículo 34 son asuntos internos de los partidos políticos y ahí te van a los en lista con literales a la elaboración y modificación de sus documentos básicos los cuales en ningún caso podrá hacerse una vez iniciado el proceso electoral federal en un caso entonces dice elaboración y modificación de sus documentos básicos ahorita vamos a ver cuáles son los documentos básicos pero ahí si el partido decide porque va de acuerdo a su ideología a las a los postulados políticos que tienen y cada partido tiene los suyos ahora bien elaboración y modificación o sea una vez que los has elaborado te los han aprobado también los podrías modificar la vida cambia y tal vez lo que ocurrió hace 10 años sea diferente a lo que está ocurriendo hoy y eso implique que tengas que hacer modificación si nada más que aquí te aclaran una cosa que las modificaciones que hagas no las podrás hacer una vez iniciado el proceso electoral si estamos ya iniciado el proceso electoral ya no puedes modificar nada con esas reglas te vas todo el proceso o cuando el proceso electoral termine entonces piensa en hacer tus reformas esa es una acotación precisamente es uno de los límites que tienes para tomar tu decisión pero ese es apenas el inciso A el inciso B dice la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a estos un partido necesita afiliados gente que está con el que se ostenta como miembro como militancia entonces tú puedes determinar qué requisito les vas a pedir a quienes quieran afiliarse nada más que toma en cuenta que esa afiliación será libre y voluntaria ahí tienes otro parámetro otra pared sí ponle los requisitos que quieras nada más que ten cuidado que sea una afiliación libre y voluntaria esto significa que no puede haber afiliaciones masivas o grupales como ocurrió en otras épocas de la historia política del país historia política contemporánea donde todos los profesores de instituciones públicas de escuelas públicas tenían que afiliarse a un partido y tú no podías decir oye pero a mí ese partido no me gusta no pues si eres profesor automáticamente ya estás afiliado y lo mismo si eres locatario y lo mismo no la afiliación debe ser voluntaria completamente libre no te deben coaccionar entonces por favor todos los requisitos que tú les pongas a las personas que quieran afiliarse pues procura que se conserve ese principio de libre y voluntaria afiliación luego el inciso se dice la elección de los integrantes de sus órganos internos en mi organización interna establezco estructuras por ejemplo yo te hablé de esa comisión de honor y justicia se me ocurrió que podría ser ese nombre a lo mejor en nuestro partido se llama de otra manera pero cómo se va a integrar con cuántas personas etcétera pues esa es mi decisión nada más que cuando vayamos a determinar quiénes van a estar en los cargos ya personas concretas fulanita menganito tenemos entonces que determinar precisamente la elección de los integrantes de estos órganos pero acuérdate que hay parámetros y debes procurar por ejemplo la equidad de género luego tienes el inciso de dice los procedimientos y requisitos para la selección de los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular a ver yo milito en este partido y yo quiero ser diputado por mi distrito electoral en la ciudad de México donde yo vivo nada más que claro no soy el único hay otras personas que desean lo mismo y que tienen tantas cartas credenciales como yo a lo mejor hasta mejor currículum que yo bueno entonces tienes que señalarnos precisamente la los procedimientos y requisitos para escoger precandidatos y en su momento candidatos desde luego si yo no estoy de acuerdo puedo impugnar y ya será el tribunal electoral que determine bueno quien tiene razón o sea que tampoco ahí puedes hacer lo que tú quieras otra cosa dice los procesos dice el inciso los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias político-electorales y en general para la toma de decisiones de sus órganos internos y de los organismos que agrupan sus militantes efectivamente estamos a ver en campaña queremos ver el asunto de nuestra propaganda político-electoral entonces ahí hacemos la decisión nosotros tomamos la decisión que nos gustaría que se dijera en qué parte queremos resaltar de nuestra plataforma política eso lo decidimos nosotros internamente y hay que hacerlo con sigilo hay que no haya oídos extraños porque eso es como cuando jugamos el fútbol el americano en donde nos hacemos así como circulito como bolita para establecer nuestra jugada y que nos entere el equipo contrario nada más que recuerda que también ahí hay parámetros por ejemplo no podemos hacer campaña que denoste a ciertos elementos ¿verdad? campaña negra entonces hay que tener cuidado porque también no puedes hacer cualquier tipo de propaganda entonces dentro de los parámetros que rigen las campañas electorales ahora F y último la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos si necesitamos un reglamento de derechos y obligaciones de los militantes eso lo hacemos nosotros y también lo podemos modificar pero todo esto tiene que ser del conocimiento del instituto para que vea que ese reglamento y sus posibles modificaciones son tomadas en cuenta con el apego a sus estatutos y a lo que por razones democráticas y principios democráticos que rigen la vida del país estén de acuerdo qué pasa si en un reglamento limito por ejemplo los derechos de las mujeres militantes del partido pues no te lo van a aprobar así de simple desde el instituto te va a decir esto no porque esto va en contra de la paridad de género así que ni lo pienses esto lo quitas vas a impugnar pues impugna el tribunal te va a decir lo mismo entonces si puedes hacer tus reglamentos todos los que tú requieras los puedes modificar si puedes modificar los documentos básicos con mayor razón los reglamentos y los acuerdos pero siempre dentro de parámetros entonces fíjate aquí tienes lo que son esos asuntos internos en los que puede decidir el partido sus estrategias lo que le gusta lo que va de acuerdo a sus convicciones políticas y a la necesidad en sí que tiene el partido con parámetros todo con limitaciones son los asuntos internos ahora aquí tienes los documentos básicos son como tú sabes perfectamente bien la declaración de principios el programa de acción y los estatutos son documentos son tres documentos que debe tener un partido de entrada porque cuando te vayas a registrar pues tienes que entregar estos tres documentos entre otras cosas y eso se va a revisar para ver si cumple los mandatos y principios de la constitución ahora bien yo veo que el artículo 35 que ya pertenece al capítulo 2 dice de los documentos básicos de los partidos políticos y el artículo 35 dice los documentos básicos de los partidos políticos son la declaración de principios el programa de acción y los estatutos está bien esta lámina es correcta así dice el artículo 35 ahora bien de paso voy a leer el 36 porque dice que para la declaratoria de procedencia de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos el consejo general claro del instituto nacional electoral atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines entonces va a ser el consejo general quien finalmente aprobará esos documentos pero para hacerlo debe tomar en cuenta que ahí el partido tiene una amplia posibilidad de decisión siempre y cuando no afecte principios constitucionales y legales y dice todavía el 36 los partidos políticos deberán comunicar al instituto los reglamentos que emitan en un plazo no mayor de 10 días posteriores a su aprobación de manera que si vamos a crear un reglamento como te decía de derechos y obligaciones como un ejemplo de los militantes lo aprobamos en la asamblea correspondiente y debo dar en un plazo no mayor de 10 días posteriores a que se aprobaron aviso al instituto mira hemos emitido este reglamento o lo hemos reformado si es el caso entonces hay que avisar al instituto y el propio instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo hay un libro de los partidos políticos en donde se va anotando todo lo que ocurre con ellos entonces ahí se anota que se expidió un reglamento o que se modificó un reglamento en tal sentido y este reglamento o la reforma correspondiente si cumple con principios de la constitución y de la ley y también con los principios de su propio estatuto del estatuto del partido que está haciendo el reglamento entonces como ves si tengo autonomía si puedo decidir pero está la vigilancia del instituto a nivel federal para que yo al hacer mi reglamento o al modificarlo cumpla con requisitos y hasta ahí el artículo 36 ahora bien ya sabemos cuáles son los tres documentos básicos de un partido declaración de principios programa de acción y estatutos ahora la declaración de principios que debe contener puede contener muchas cosas pero de menos que es lo que debe tener eso me lo dice el artículo 37 de la ley de partidos políticos dice mira la declaración de principios contendrá por lo menos o sea eso no puede faltar puede tener otras cosas más pero por lo menos a ver inciso a la obligación de observar la constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen lo puede decir con sus propias palabras lo puede tener al principio en medio al final pero debe tener eso una declaración de que va a observar la constitución y a respetar las leyes e instituciones que de ella emanen entonces imagínate pues no puede en su declaración de principios postular por ejemplo que será un partido cristiano o católico o cosas así porque eso está contra lo que dice la constitución nuestro país es un país laico tenemos el principio de laicidad tampoco podría decir que es un partido anti este antigrupo de afrodescendientes ¿por qué? porque sería una afirmación racista entonces no puede tener afirmaciones de ese tipo porque son contrarios a la constitución por eso dice la obligación de observar la constitución y de respetar las leyes lo debe decir textualmente con sus propias palabras pero en alguna parte del documento inciso B los principios ideológicos de carácter político económico y social que postule el solicitante se entiende que quiere el registro por eso es el solicitante y de entrada entre otros documentos te van a pedir los documentos básicos y entonces tú debes ahí explicar cuál es tu ideología respecto a aspectos políticos económicos y sociales del país qué es lo que tú pretendes qué es lo que tú postulas qué es con lo que tú simpatizas y por lo que vas a luchar c la declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico político o propagandístico proveniente del extranjero o de ministros de culto de cualquier religión así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la ley les prohíbe financiar a los partidos políticos pues sí sería absurdo que en tu declaración de principios dijeras que este es un partido que está apoyado por el clero católico romano o cosas así no debes tener nada de relación de vinculación de apoyo a este tipo de cuestiones que están prohibidas por la constitución y consecuentemente por la ley luego tienes el inciso de la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por vía democrática imagínate que decimos no pues nosotros lucharemos de todas maneras si hay necesidad de hacer vandalismo lo haré dice que toda tu lucha toda tu actividad se conducirá por medios pacíficos y por la vía democrática o sea utilizando los medios y las vías que la democracia de tu país ofrece para manifestarte luego dice e la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres terrible que hubiera un partido que dijera este es un partido nacional varonil aquí no caben las mujeres ya de entrada ni presentes ese documento obviamente no te lo van a aprobar ahora F la obligación de promover proteger y respetar los derechos políticos electorales de la mujer establecidos en la constitución federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México insiste en el asunto entre tus tus declaraciones está en la que te comprometes que te obligas a promover proteger y respetar los derechos político electorales de las mujeres concretamente de ese colectivo y g establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género acorde a lo estipulado en la ley general de instituciones y procedimientos electorales en la ley de acceso y las demás leyes aplicables o sea otra parte otro pronunciamiento que debe tener tu declaración de principios que también se refiere a las mujeres que sanción les vas a aplicar o debes quedar establecido a quienes lleguen a ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género desde luego en el seno de tu partido entonces no puede quedar impugno entonces fíjate para la protección de las mujeres hay de hecho tres aspectos que deben estar en la declaración de principios y que bueno porque indudablemente este es un grupo que ha sido tradicionalmente marginado desde luego injusto como todas las marginaciones pero la realidad es esa que históricamente las mujeres no tenían empoderamiento político ahora lo tienen y ahora se lucha porque sea eficiente claro que aquí los partidos tienen los dedos en la puerta tienen que cumplir la cabalidad con estos tres últimos aspectos que deben tener como mínimo su declaración de principios bien luego vamos a ver el programa de acción que es otro documento básico y entonces esto me lo da el artículo 38 de la ley general de partidos políticos el programa de acción determinará las medidas para y ahí va lo que debe tener el programa de acción para alcanzar los objetivos de los partidos políticos ya sabemos que los partidos políticos uno de sus principales objetivos es el de alcanzar el poder y conservarlo claro bueno pues los mecanismos pues que tiene que establecer para lograr ese objetivo de proponer políticas públicas que sean opciones para para la ciudadanía mira mi partido ofrece que para resolver por ejemplo el problema de la migración para resolver el problema de la contaminación del medio ambiente para la corrupción etc pues se proponen estas políticas públicas que es la propuesta del partido por eso se llama programa de acción que haría él para combatir por ejemplo esos aspectos también forma ideológica y políticamente a las y los militantes si tú te estás afiliando como militante pues debe recibir una información una orientación una formación ideológica y el partido hace bien porque él desde un principio te dijo mi partido tiene estos postulados políticos su tendencia política es esta no te engañó está clarísimo en la declaración de principios lo dijo bueno entonces te va a orientar y te va a dar toda la educación información que tú necesitas dentro de esa ideología por otro lado o sea forma sus cuadros políticos de promover la participación política de los militantes un partido político no quiere que sus militantes nada más lleguen y se inscriban y tengamos ahí pues una lista una lista de simpatizantes enorme de militantes enorme sino que estos participen cuando tú te inscribes te registras en un partido pues debes participar debes estar en él acudir a los a los eventos y tomar la palabra y sugerir y de eso se trata si vas a estar nada más observando entonces qué caso tuvo que te registrar tú tienes tus inquietudes tus propias maneras de pensar y entonces debe haber mecanismos para que tú puedas participar dentro del partido otro inciso establecer mecanismos de promoción y acceso a las mujeres en la actividad política del partido así como la formación de liderazgos políticos de las mujeres claro aquí en este programa de acción pues si ya dijiste que vas a darle oportunidad a las mujeres en equidad de género que vas a castigar cualquier violencia de género bueno pues entonces en tu programa de acción debe haber de entrada programas tendientes a que la mujer esté informada y además formada para ser líder como todo hay que aprenderlo hay que hay que tener información adecuada y además desarrollar actitudes tú las tienes como mujer bueno pues vamos entonces a fortalecerlas para que tú seas en un momento una auténtica líder y con esta condición pues tendrás más oportunidad de participar dentro del partido y después ya fuera del partido una vez electa en un cargo de elección popular entonces va a haber programas muchas veces la escuela judicial electoral nuestra escuela judicial electoral es llamada para que apoye este tipo de situaciones a los partidos y se forman convenios y ese tipo de cosas administrativas necesarias y entonces pues profesores de la escuela van con temas concretos para que el auditorio sea precisamente de mujeres que quieren informarse sobre la ley sobre la jurisprudencia del tribunal sobre muchos aspectos políticos democráticos y bueno con mucho gusto la escuela siempre ha participado con mucho entusiasmo cuando los partidos piden ese apoyo porque para eso es la escuela judicial para desarrollar la cultura jurídico política y dar a conocer pues todos los referentes al derecho electoral y procesal electoral entonces muchas veces los partidos políticos todos ellos han pedido ese tipo de capacitación para sus cuadros de mujeres y luego tienes la última que es la preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales ahí es donde precisamente las personas que están militando en un partido deben tener la mayor presencia si ya estamos en procesos electorales al partido le interesa mucho que tú como militante seas hombre o mujer pues participes propagues apoyes distintas actividades fíjate que mal se vería que siendo tú militante de un partido político hicieras comentarios negativos de tu partido en pleno proceso electoral pues ahí sería una incongruencia pues si estás militando en ese partido entonces tienes que apoyar tu deber como militante es apoyar entonces debe haber mecanismos en que ayudo como colaboro y el partido debe tener pues acciones concretas a ver podemos pedir tu apoyo en esto si escribe divulga estas ideas en fin debe haber mecanismos de apoyo en los procesos electorales que cuando el partido necesita su gente esto dice el artículo 38 que debe tener el programa de acción y bueno viene los estatutos que también es un documento básico pero lo estamos separando porque para nuestra materia para la organización interna de los partidos el estatuto es fundamental los otros documentos también lo son pero principalmente los estatutos y esto requiere un conocimiento pues más profundo de los tales estatutos pero mira el tiempo ya este se nos acaba el dios cronos es terrible de aguardas que se devora a sus hijos entonces pues ya se ya se acabó el tiempo de esta primera sesión si ustedes no tienen inconveniente dejamos esto para el día de mañana vamos a ver la importancia de estos estatutos en nuestro tema la organización interna entonces si ustedes me lo permiten voy a dejar de compartir para que el tiempo que falta para para que terminen la sesión lo dediquemos a la parte de preguntas y respuestas donde también pueden ustedes hacer el comentario que consideren oportuno para estos efectos dejo de compartir y ahora sí este pues si alguien quiere participar nada más si levanta su mano con mucho gusto lo atendemos ha levantado su mano Minerva Rangel Luna a ver Minerva la escuchamos con mucha atención primero la saludamos y luego la escuchamos a ver gracias que me quede claro a mí entonces la aparición de los partidos políticos como tales en México es a partir de 1871 se ayunó si en el último año de gobierno y de vida del menemérito don Benito Juárez ya está muy avanzado ya está muy avanzado el tiempo verdad y fue en el estado de Tabasco en nuestro querido estado de Tabasco en donde se organizó lo primero que podemos llamar ya un partido político claro si usted lo ve pues nada que ver con los actuales pero ya era un partido y luego nada más comentar doctor que dice usted que cuando uno milita en un partido la idea es entrar al poder y entiendo al poder para poder acceder a cargos públicos pero en mi experiencia me ha tocado ver que no del todo es cierto porque hay mujeres que es en el caso de la mayoría que lo que quieren es salir de su casa y si apoyar a todos los dirigentes o a los candidatos pero realmente no tienen una opción de querer entrar a ese poder a ese juego de poder como tal bueno mire aquí están en lo que usted plantea y que además es cierto no es una realidad que usted la leyó por ahí sino que usted la ha visto cerca en esto se están conjugando a mi manera de ver dos cosas el partido debe tener la opción como vimos por ejemplo para formar liderazgo femenino y para que las mujeres puedan acceder a través de la precandidatura y en su momento candidatura a un cargo de elección popular otra cosa es que el electorado apoye con su voto pero también se conjuga algo que ya no está en manos de los partidos que es el plan de vida de cada quien usted tiene su plan de vida ella tiene su plan de vida él tiene su plan de vida yo tengo el mío y tenemos derecho a tener nuestro plan de vida que queremos muchas veces nos preguntamos como me quiero ver dentro de 10 años desde luego no con más canas no 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 sino que quiero estar haciendo dentro de 10 años y entonces bueno pues no todas las personas tienen esa idea de llegar a un cargo de elección pero esto sí es personal y además también depende mucho de la estructura que todavía priva en la sociedad que es muy tradicional desde la época de la prehistoria y concretamente desde la época mesolítica se dividieron las actividades de la sociedad de manera que por ejemplo la cacería era necesaria y la organización política de las tribus de la época se la dejaban al hombre y a la mujer el cuidado de los niños los ancianos entonces desde ahí se empezaron a separar las actividades y eso prevaleció prevaleció y se fue adaptando a cada época y entonces pues todavía rige eso el que debe proveer el que debe trabajar es el hombre la mujer está dedicada a su casa etcétera y esto todavía es muy tradicional para romper ese ese parámetro ese paradigma pues ha costado mucho mucho trabajo y entonces se recibe crítica social se escapa de su casa no quiere estar con los niños su deber es estar con el hogar etcétera una mujer tiene que luchar mucho fíjese hace muy poquito tiempo creo que fue la época del presidente Cedillo no me haga mucho caso pero este había una dama al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde luego con una currícula impresionante o sea con todo mérito ocupaba ese cargo y lo desempeño con mucho con mucho este acierto y alguna vez yo vi que la entrevistaron y empezó a platicar como hizo sus estudios y todo lo que se puede pensar y el periodista que la estaba entrevistando le dijo bueno y cómo le hace usted para atender asuntos tan complejos y tan absorbentes de la Secretaría de Relaciones y atender su casa usted dice que tiene una hija que es una señorita ya cómo le hace para estar al pendiente y entonces aquella secretaria de Estado le dijo mire antes de contestarle le voy a hacer una observación si yo fuere varón no me haría esa pregunta quiere decir que todavía tenemos ese ese rol establecido y le voy a contestar y ya platicó que ella procuraba estar en comunicación constante con su hija que eran muy buenas amigas y que en fin ya platicó sus cosas personales pero efectivamente si la persona hubiera sido un varón hubiera sido un secretario de Estado pues nada y se le ocurre preguntarle eso si se da cuenta entonces ahí pues tenemos un problema cultural no normativo porque normas tenemos no solamente la constitución las leyes como en partidos políticos que estamos viendo que hace referencia constante al empoderamiento político de la mujer sino también tenemos documentos internacionales convencionales que México ha firmado y ratificado como Estado y a los que hace referencia a la constitución y la ley o sea desde el punto de vista de normas y desde el punto de vista de instituciones estamos blindados tenemos un buen un buen equipaje pero lo que nos falta es la cultura mientras no nos cambiemos esa mentalidad pues ahí puede estar la norma siempre estaremos pendientes de darle la vuelta a la norma entonces lo que se dice pues es una realidad y tan es así que a usted le ha tocado verla delante de usted pero en principio un partido político es para obtener el poder si yo entro a un partido político pues no es para que me reúna yo con los amigos y tomemos el café para eso no necesito un partido político no, un partido político es para que llegue al poder y se acuerda que antes los políticos tenían el plurito de que no debían decir había hasta una frase de algún personaje célebre de la historia contemporánea de México que decía el que se mueve no sale en la foto pues sí entonces había que estar calladito no, a mí no me interesa yo no quiero ser gobernador yo no tengo aspiración pero si las tienes otra cosa es que puedas llegar porque todavía falta hasta el voto del electorado que se va a hacer definitivo pero de que quieres quieres sino para que te metiste aquí si querías desarrollarte espiritualmente bueno pues te hubieras metido una asociación religiosa esa está precisamente para tu espiritualidad si querías aumentar tus conocimientos pues hubieras estudiado una cosa en la universidad alguna actividad en la universidad para todo hay pero aquí se viene a hacer política y la política implica pues llegar en su momento a un cargo otra cosa es que lo logres a eso me refería yo bien otra cosa a ver si tienen alguna otra pendiente ahora si no se acuerdan de momento este también mañana lo pueden plantear y no voy a ser tan absurdo decir no eso se vio ayer y usted ya no tiene nada y muera si no tampoco si se les olvidó algo no lo pudieron plantear lo plantean mañana lo importante es que ustedes tengan estos conocimientos les sirvan de algo y que disfruten su diploma si porque no siempre se tiene la oportunidad de dedicarse a temas concretos la vida es tan agitada que a veces no tenemos tiempo ni de respirar ni de comer y eso que nos demos un tiempecito para meditar sobre las cosas que nos interesan pues siempre es muy importante entonces no sé si está todavía con nosotros nuestra buena amiga Alice ¿está por ahí? Sí doctor buena tarde oiga Alice pues ya son las 11 ¿nos podremos retirar? Claro que sí doctor con síndique gracias no pues gracias a usted Alí ya sabe como siempre todo mi cariño mi gratitud porque Alice es una persona muy muy entusiasta en la escuela judicial siempre apoyándonos en todo siempre es como esclada madrina siempre nos resuelve problemones Alice mis inscritos y cariño a usted y a todos en casa igualmente a todos buenas tardes gracias también a las personas que nos están poniendo aquí recaditos y demás muy lindos se los agradezco mucho y mañana nos vemos una última una última petición muy muy afectuosa cuídense mucho no se confíen de que ya pasó la pandemia que ya todos podemos hacer lo que queramos no 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 hay que cuidarse todavía sigue por ahí muy muy vivo el bicho entonces para que queremos un susto cuídense muchísimo y mañana nos vemos de acuerdo vamos a ver